Música Una ambulancia de Alfa Medical Center se incendió al sufrir una volcadura mientras trasladaba a un lesionado frente a la gasolinera ubicada sobre Calzada Madero entre Degollado y Edison en el primer cuadro de la ciudad alrededor de las 22 horas La unidad en la que viajaban dos paramédicos, un paciente y su acompañante quedó volcada tras recibir presuntamente el cerrón de un taxi por lo que perdió el control impactándose contra el asfalto Ante el temor de que el vehículo de auxilio marcado con el número 4 explotara Los empleados de la gasolinería ayudaron a sofocar el incendio utilizando los extintores del área de trabajo, evitando una tragedia mayor Las personas lesionadas que se hallaban dentro de la ambulancia en llamas fueron auxiliadas por quienes se encontraban en el lugar rompiendo los cristales para poder sacarlos Por el espejo retrovisor de mi carro vi que la ambulancia venía por Calzada Al llegar a Degollado pegó, perdió yo creo el control y subió contra el muro y desgraciadamente se volcó Yo ayudé a sacar al conductor y ahí de atrás a un paciente que traían ellos y al paramédico Sí, porque vi que estaba ardiendo ahí y si no se paga, pues si luego se quita la gasolinería Pero pues tratamos de apagarla y entre todos los compañeros que están aquí la apagamos ahí Sacamos los tingidores de aquí de la gasolinería Al lugar arribaron unidades de tránsito, protección civil y paramédicos de la Cruz Roja y Cruz Verde para brindar apoyo a los afectados en el accidente Al parecer están indicando cuatro, fueron los que trasladaron las ambulancias Van dos al hospital San Vicente y dos a la clínica Alfa Con imágenes de Moisés Gómez informó para HCN, Víctor Hugo Gómez